Oscar Montes de Oca, el fiscal general de justicia del estado de Quintana Roo, te invito a que conversemos con él. Muy buenas tardes fiscal, gracias por aceptar la llamada. Buenas tardes a sus órdenes. Gracias, estamos escribiendo, tratando de informar con el debido detalle lo ocurrido, fue en el hotel Azul Sensatori, ¿verdad? Fue en la playa, frente al hotel Hyatt, donde inician los hechos, llega un grupo de personas, tratan de detener a dos supuestos narcomenudistas, y uno de ellos se echa a correr hacia el interior del hotel, y es ahí donde pierde la vida, mientras que el otro se lo llevan capturado y metros adelante lo privan de la vida en la playa. ¿Hay detenidos fiscal en este momento, o los ejecutores de este atentado se dieron a la fuga? Aún no tenemos detenidos, pero ya estamos revisando todo la evidencia y los indicios para lograr su captura. Fiscal Montesioca, hasta el momento, ¿cuál es el saldo, entonces? Dos personas muertas, narcomenudistas, eso es lo que tenemos, una persona lesionada, todavía no tenemos los datos, no está en riesgo su vida, está estable, sin embargo, estamos por entrevistarla una vez que se nos autorice médicamente. ¿Qué se ha obtenido en las declaraciones de los turistas que fueron sorprendidos? Porque hubo un momento de pánico, vivieron minutos de pánico. Por supuesto que esto causa alarma, pero ya en estos momentos entró todo en la normalidad, ya está operando el hotel, y ya regresaron los turistas a sus habitaciones, y ya estamos rebasando ya la crisis. ¿Fue un enfrentamiento entre grupos antagónicos que se dedican al crimen? Sí, anacominudeo, porque te comento que a las once y media de la mañana aproximadamente se presentó un grupo de cuatro o cinco personas diciendo que ellos iban a ser los encargados de la venta de droga en esa zona de la playa, y esto que sucedió posteriormente a las catorce horas con diez minutos aproximadamente es la respuesta de esa acción que realizaron los de la mañana. Caray, sucedió recientemente lo de Tulum, cuando pierden la vida dos turistas extranjeras, hay lesionadas otras tres, hubo lesionadas otras tres, ahora este suceso, lógicamente esto alarma, daña la imagen de esa zona de la Riviera Maya, desde luego, preocupante para la fiscalía, supongo. Así es, Pepe, pero bueno, quiero comentarte que en relación y en seguimiento a las investigaciones del hecho de Tulum, el día de hoy, precisamente en la tarde, logramos la captura de ocho personas a quienes se les aseguraron tres armas largas, veintiún armas cortas, dos mil cartuchos aproximadamente, dieciocho paquetes de cocaína, lo que parece ser cocaína, y lo más importante, el vehículo donde huyeron aquellos agresores el veinte de octubre de Melvar, la malquerida, en Tulum. Son ocho detenidos ya, entonces, de los eventos de Tulum. Sí, tenemos identificado al grupo que participa en la agresión, también otro grupo antagónico, y como resultado de la investigación, hoy tuvimos este operativo con estos resultados. Pues, enhorabuena, porque esto es un buen mensaje, desde luego, dada la tensión que se generó, incluso a nivel internacional, como seguramente esta nota del ataque ocurrido, teniendo como escenario un hotel, pues va a tener repercusiones, qué bueno que nos aclara, para tener todo claro y perfectamente confinado. No hay turistas lesionados, afortunadamente. Hasta el momento, una persona lesionada, aún no sabemos su identidad, pero reitero, no está en riesgo su vida, y pronto podamos entrevistarla para obtener la información. Muchas gracias, fiscal, muy buena tarde. Gracias, hasta luego.